En Alemania, el partido opositor, la izquierda, celebra el triunfo de Siriza en Grecia. Su líder cree que Alexis Tsipras respetará los acuerdos con los acreedores europeos. Lo principal es que Tsipras tendrá un mayor margen de acción y que Europa entienda que sufrió una derrota. Todos los que pensaban que se habían sacado de encima un gobierno de izquierda, ahora tienen uno más sólido. Me alegro de eso. En la Unión Cristiano-Demócrata ven con reserva el éxito de Siriza. Esperan que el primer ministro Tsipras no olvide que se comprometió a aplicar una profunda política de austeridad en su país altamente endeudado. Creo que el señor Tsipras no tiene otra alternativa que respetar los acuerdos. Eso es lo que esperamos de él. Los verdes ven en la victoria de la coalición de Siriza una buena señal. Consideran al país un socio confiable, pero critican que Alexis Tsipras nuevamente forme coalición con un partido euroescéptico de derecha. Habría preferido que buscara como socio de coalición un partido pro-europeo. Que nuevamente se asocie con un partido populista de derecha pone un signo de interrogación. Al fin y al cabo, la política alemana y en especial el gobierno esperan que pronto el país entre en una fase de tranquilidad. ¡Gracias!